hola adicticos y adicticas pues nada que hoy he hecho bueno he pensado en hacer este vídeo porque estoy viendo constantemente las noticias y todo eso y quería mandaros un besito muy fuerte que ojalá que todos estéis bien que mucho ánimo que mucha fuerza no sé cómo están las cosas en vuestro país pero este virus que está haciendo mucho daño que espero que mis vídeos ayuden un poco a pasar el rato la verdad que me habéis sorprendido muchísimo que muchísimas gracias por todo el apoyo por los comentarios que me estáis haciendo no sólo son bonitos sino que muchos me ayudáis y me y me enseñáis cosas que todavía yo no he visto y me ayudáis a a crecer os pido paciencia porque todavía soy un poco torpe en casi todo en recordar nombres soy muy mala vale perdonadme en eso que intentaré tener más cuidado pero estoy súper contenta con todo el apoyo que me estáis dando va en serio o sea es que no me lo esperaba para nada sabía que One Piece una comunidad muy bonita y que la gente es muy agradable y tiene muchas ganas de saber más y tener más información de One Piece y tener más contenido de lo que sea de lo que sea porque One Piece si quiere saber algo y se nos hace muy eternas las semanas y más las semanas estas que no que no tenemos nada que ver estoy en busca de un anime o un manga sobre todo estoy empezando con el anime porque las reacciones pues bueno es un poquito más sencillo más ameno tengo muchas ganas de encontrar un anime que me produzca los sentimientos que me ha producido One Piece porque ha sido un anime con el que he crecido y que realmente me ha dado muchas cosas muchas alegrías que eso que quería hacer este vídeo para agradecerlo o sea iba a esperar hasta el viernes que saliera el próximo capítulo y ya soltaros aquí un mini rollo antes del capítulo pero es que es que estoy flipando porque es que todos los días me levanto con un montón de mensajes súper bonito de suscripciones nuevas de que me estáis siguiendo en instagram los que no me estoy siguiendo en instagram seguirme en instagram porque por ahí me me gustaría poder hablaros y dirigirme a vosotros y también os voy diciendo cuando cuelgo cosas y todo eso que no sé si youtube os he estado avisando pero bueno que hay bueno a veces que estoy siendo pesada pero que muchísimas gracias que estoy súper contenta que tengo muchísimas ganas de seguir dando todo el contenido que pueda y qué y qué bueno que me comentéis cositas que os suscribáis y que me sigáis en instagram que es importante porque ahí yo pongo cositas vale seguirme en instagram suscribiros sé que os estoy mandando mucho pero gratis es totalmente gratis o sea que hacer que no cuesta nada y voy a intentar hacer las cosas divertidas o sea que por favor qué iba a decir ahora sí bueno suscribiros like etcétera etcétera y muchísimo muchísimo besitos y bienvenidos